Con la presencia de más de 400 madres lactantes en la plazoleta San Francisco de la ciudad de Tunja, se llevó a cabo la tercera Lactatón, organizada por la Alcaldía Mayor de Tunja, las Secretarías de la Mujer, Protección Social, Cultura y el apoyo de la AS Santiago de Tunja, el Hospital San Rafael y la Fundación Éxito. Desde la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social, con todos los profesionales trabajamos día a día para explicarles a las mamitas la importancia de este evento. Para nosotros, el Grupo Éxito, junto con la Fundación, lo más importante es combatir esa gran meta que tenemos de gen cero, cero niños con desnutrición en nuestro país. Las madres asistentes al evento descubrieron las bondades de amamantar a sus hijos por lo menos los primeros cinco meses de vida, garantizando nutrientes y defensas que ningún otro alimento puede reemplazar. Además, recibieron elementos y mucha información que ayudará a incentivar la lactancia materna en nuestra ciudad. Es un orgullo porque igual, pues, tenemos que latar, pues, cuando los bebés espían, o sea, cuando los bebés de hambre, pues, no darnos pena, dar teta donde nos toquen. Me parece muy bien que, digamos, se tomen un tiempo para las madres gestantes, las madres que tienen sus bebés. Me parece súper bien por la parte de la Alcaldía y por la Gobernación y el Estado, pues, que promueva este tipo de eventos porque es muy importante que las madres también tengan su oportunidad del derecho a lactar a su hijo y sin que nadie le quite ese derecho y que sea natural, porque es natural darle lactancia a su bebé en la calle. Eso, pues, son las recomendaciones que nos hacen. Todos hemos visto beneficios para el bebé en su salud, en su crecimiento. La cucharita para empezar a paladearles después de los seis meses. ¿Qué más habíamos visto? Menos gripas, alergias, enfermedades gastrointestinales. Utilidad para empezar a darles el líquido. Si sabían que hasta el cáncer infantil lo disminuyen, ustedes se van matando. Y otro, que es cuando empiezan después del tetero, este es el de gotero para también el líquido. Son poderosas. Digamos.